Las calles de diversas ciudades en Estados Unidos fueron tomadas por manifestantes pertenecientes al movimiento de indignados. Desde California hasta Nueva York, gente de todas las edades han salido a expresar sus demandas y a conmemorar los dos meses de este movimiento de ocupantes. Desde Washington nos informa nuestra corresponsal en Estados Unidos, Andrea Arenas. La capital estadounidense no fue ajena a las manifestaciones encabezadas por el movimiento de indignados a lo largo y ancho del país. Cientos de personas ocuparon las calles de Washington en apoyo a las consignas del movimiento que exige justicia social y económica. Esta marcha tenía como objetivo conmemorar el aniversario de dos meses de la ocupación de Wall Street. Los indignados también marcharon en rechazo a la brutalidad policial de la cual el movimiento en Nueva York fue víctima a lo largo de la jornada y los uniformados locales se limitaron a controlar el flujo vehicular. Estados Unidos le dice al resto del mundo que siguen su ejemplo de democracia. Le dice a otros países que respeten los derechos humanos. ¿Y qué pasa acá? Que cuando la gente sale a las calles a pedir empleos, son golpeados y callados por las autoridades. Eso pone en evidencia la hipocresía del discurso del gobierno de Estados Unidos. Tras dos horas de caminata llegaron al Key Bridge, el puente que une al estado de Virginia con el distrito capital. Lugar que eligieron, dado que su infraestructura requiere de mantenimiento, que a su vez crearía fuentes de empleo. Es que la gente no se rinde, que la gente no se queda en casa y es la apatía. La gente no quiere simplemente cobrar un subsidio de desempleo. La gente quiere unas condiciones dignas de vida. A lo largo de estos dos meses, más de 4.000 indignados han sido arrestados a nivel nacional. A media que transcurren las semanas son cada vez más las personas que se suman al movimiento de indignados en la capital estadounidense, incluyendo también a la comunidad de latinos inmigrantes en este país. Andrea Arenas, Telesur, Washington.